Respeto a los profesionales de la salud demandó el doctor Alejandro Lacos al gobierno de Nicaragua, tras el secuestro que sufrió el doctor José Luis Borgen. Lo mejor es que por lo menos respetar el trabajo altruista, el trabajo gratuito de estos profesionales que se prestan a servirle al pueblo. Creo que la situación es grave porque eso sería como que un policía de tránsito sea agredido por alguien que está multando. Si el policía de tránsito solo está haciendo su trabajo, sea bueno o sea malo, pues se va a quejar a la instancia correspondiente. Pero aquí el problema es que no hay donde quejarse. Asimismo hizo un llamado a los trabajadores de la salud para que presen sus inconformidades a las que están siendo sometidos. Mire, desafortunadamente, Teresa, los médicos nos encargamos de velar por la salud de las personas, ¿verdad? Y es lógico que a raíz de lo que le ha pasado al doctor Borges, los médicos tenemos que ser un poco más cuidadosos, ¿verdad? Y hacemos un llamado al gremio médico que está en el Ministerio de Salud que se manifiesten, que expresen pues su inconformidad, su rechazo a esta actitud. Porque esto aquí hay que ponerle nombre y apellido. Esto es patrocinio por el gobierno que está desesperado por mantenerse en el poder. Y a todos aquellos que ayudamos a la población, a todos aquellos que curamos las heridas que ellos causaron, pues nos miran como si fuéramos sus enemigos. Noticias 12, Teresa Reyes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!